El ministerio cristo liberal no es un ministerio Cristo libera no es un ministerio Cristo libera es un ejército O sea, se llama ejército cristo liberal Aleluya Y la verdad es un ejército porque es que somos miles y miles Yo digo que pasamos ya al millón De guerreros que han estudiado en este ministerio Incluso que muchos ni conozco Y están ejerciendo liberación Y han sido usados por el señor Están haciendo liberaciones en los 34 países que estamos publicados Entonces esto no es una iglesia Eso es un ejército que Dios levantó Un ejército lógicamente tiene escuela de preparación Tiene una escuela de preparación Que es la escuela cristo liberal Ya como el asunto O sea, es una escuela que cristo libera Pero es Y ahí se entrenan Invitados más a usted Si usted entra a la escuela Entra a la escuela Una escuela verdaderamente gratis Usted entra a la escuela Y de ahí sale usted A conformar el ejército de cristo liberal Tremendo Estuve esa convicción tremenda Tremenda, tremenda, tremenda ¡Wow!